A raíz de la masacre en la primaria Rob en Ubalde, un programa que tiene como objetivo preparar a estudiantes para responder a una situación de tiroteo activo, podría ser implementado en planteles educativos a lo largo del estado. Reina Rodríguez habló con el director del centro que busca desarrollar este programa. La seguridad de sus hijos, prioridad para padres de familia, ahora más importante que nunca tras la muerte de 19 estudiantes de primaria. Anoche le pregunté, si algo pasa, tú sabes lo que debes hacer, ¿verdad? Esta madre dice haber tenido una conversación difícil, pero necesaria, con su hija de 11 años sobre cómo responder ante un posible tiroteo. A pesar de contar con medidas para prevenir situaciones que representen una amenaza para la seguridad en las escuelas, expertos en el tema con la Universidad del Estado de Texas se encuentran elaborando un plan para estudiantes de acuerdo a su edad. Estamos planeando qué vamos a modificar. Ya llevamos tiempo hablando con escuelas y ya tenemos algunos programas implementados. El director del programa reconoce que puede ser un tema complicado y de preocupación para padres de familia, pero de suma importancia para los pequeños del hogar. De una forma es como prepararnos para un incendio. En caso de un incendio sería espantoso, pero no tenemos que crear entrenamiento espantoso para que los estudiantes sepan lo que tienen que hacer. Algunas madres de estudiantes de primaria con las que hablamos, visiblemente angustiadas, nos dicen que por el momento esperan que las escuelas implementen o consideren reforzar estrictas medidas de seguridad. Voy a hacer muchas preguntas para saber qué tan seguro es y qué van a hacer en caso de que algo realmente pasará. Desde el 2002, el Centro Alert en San Marcos ha brindado entrenamiento de respuesta a un tirador activo para personal de primera respuesta. Ahora directivos colaboran con especialistas para adaptar ese entrenamiento. Es la realidad del mundo en el que vivimos y queremos estar preparados para poder salvar cuantas vidas se pueda. El programa se encuentra en una fase temprana y se desconoce cuándo se pondría en marcha. Reina Rodríguez para Telemundo Corpus Christi.